Casa del Poeta en primera fila, cuarta temporada. Como cada año, recorremos la escena artística puntana y te mostramos lo que pasó y lo que pasará, llegando a cada rincón de nuestra provincia. Emisión a emisión, te reservamos el mejor lugar para disfrutar de la cultura que nos representa y las tradiciones que nos unen. Hoy en primera fila te presentamos La Agenda Cultural y Convocatorias La obra Ilusión del ciclo teatral hecho en Merlo, en la Casa del Poeta Una visita a la familia Cornejo, cuna del Mate Puntano Artistas en escena de Intercolegiales Culturales, en el Centro Cultural Puente Blanco Aquí y ahora, esto es Casa del Poeta en primera fila. ¡A disfrutar! Llega la Agenda Busca para anotar que te contamos las propuestas culturales más importantes. El grupo de teatro hecho en Merlo lanza la convocatoria para formar parte de la grilla de espectáculos del verano 2023 en la Casa del Poeta. Las propuestas pueden ser teatro, teatro danza, mimo, teatro popular, teatro de títeres, clown, magia y circo. Envía tu consulta o propuesta a hechoenmerlo.com hasta el 30 de noviembre. Hoy a las 21 horas, en la Sala Berta Vidal de Batini del Centro Cultural Puente Blanco, avenida del Fundador 5700, se presenta la obra Mariana Pineda, de Federico García Lorca, con dirección de Silvina Tapié. Mañana sábado 12 y el domingo 13 se realizará en la localidad de Carpintería el Encuentro Afro Foli, donde habrá seminarios de danza y percusión. Además, se presentarán el día sábado la banda Percuchingón, Cuerda de Candombe, Capoeira Merlo, Vertiente Solar, Rhythms, Sixelis, la agrupación Mecoroque, Maloca, Afro Raíz San Juan y cierre con DJ El Hijo del Paco. Por información, comunicate al 2665-270-120. Las entradas tienen un valor de 800 pesos y la capacidad es limitada. En Poeta Güero 380, en la Sala de Exposiciones, se encuentra la muestra de arte visual Conversaciones sobre el Paisaje, de Pablo Binet, Melina Hiraudo y Paula Roque Bugunia. Puede visitarse hasta el 18 de noviembre con entrada libre y gratuita, de lunes a domingo, de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Hasta el 16 de noviembre, en el Espacio Cultural Amigues de Merlo, BCR 540, se puede visitar la muestra colectiva de pintura Infinito, Exposición de Estudiantes del Centro Educativo Santiago Beso, de sexto año promoción 2022. Y en el mismo espacio, mañana sábado 12 de noviembre, a las 20 horas, no te pierdas la obra teatral Feliz Cumple, con dirección de Diego Gato. La entrada tiene un valor de 500 pesos y es apta para mayores de 14 años. El ciclo de teatro hecho en Merlo presentó en la Casa del Poeta con entrada libre y gratuita la obra de Perla Schumacher, Ilusión, a cargo del grupo Verde Teatro, con las actuaciones de Martín Perata y Ana Espinosa y la dirección de Martín Perata. Te mostramos parte de lo que fue esta atractiva puesta en escena. Bueno, Hecho en Merlo es un ciclo de teatro que se hace en la Casa del Poeta los últimos sábados de cada mes, con entrada libre y gratuita, y se presentan diferentes espectáculos de teatro, títeres, teatro de objetos, danza teatro. Desde hace cinco años está Hecho en Merlo. Es un ciclo que se viene haciendo. En la pandemia estuvimos como audiovisualmente, y ahora por suerte este año ya volvimos totalmente a la presencialidad, así que estamos contentos de poder tener al público otra vez con nosotros. Hoy se presenta la obra Ilusión del grupo Verde Teatro. Todas las obras que se presentan en la Casa del Poeta es la primera vez que se presentan, así que está bueno eso, ver obras nuevas, de grupos por ahí viejos, más viejos, menos viejos, y está bueno ver esa novedad que traen a la Casa del Poeta. En este verano ya se lanzó la convocatoria para las varietés que van a ser los primeros sábados de cada mes, el primer sábado de enero, el primer sábado de febrero y el primer sábado de marzo, se lanzó la convocatoria para gente que tenga números para participar de una varieté, y también a presentadores, o sea gente que con personajes presente y haga de hilo conductor en toda la varieté. Esa convocatoria va a estar abierta hasta el 30 de noviembre, y ahí se elegirán los grupos que van a participar en las varietés del 2023. Pasen y vean, pasen. Señoras, señores, niños, niñas. Pasen a esta feria de ilusiones que es el teatro. Pasen y vean, pasen. Solo pedimos un poco de su tiempo a cambio de algunas monedas. Y un puñado de ilusiones puede ser suyo. Pasen y vean, pasen. Señoras, señores, niños, niñas. Aquí se adivina la suerte. El pasado, el presente, el futuro. Pasen y vean, pasen. Aquí usted puede ser él o yo, o ella o aquel. Pasen y vean, pasen. Aquí cambian las formas que se parecen a lo que se parece. Ilusiones así de fácil se esfuman. Como la espuma. La ilusión aparece, crece, y el viento la desvanece. Pasen y vean, pasen. Ilusión y desilusión, hermanas de la fortuna, amigas inseparables de nuestros deseos y nuestras frustraciones. Pasen y vean, pasen. Pero no desanimarse. La ilusión se yergue, avanza, se impone. Pasen y vean, pasen, 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 señores. Pues, esta feria de ilusiones se complace hoy en viajar con las ilusiones de un padre hacia su hijo con sus propias ilusiones, junto a una maga ilusionista que es tan maga como artista. Juntos, ustedes y nosotros, en esta ruta de ilusiones incierta, venturosa, que a veces une y otra se para. Señoras, señores, niños, niñas, con ustedes, ilusión de Perla Schumacher. Hoy vamos a presentar Ilusión de Perla Schumacher. Es una obra para todo público, apta a mayores de 12. Y, bueno, es teatro de objetos, kamishibai, máscaras, figuras. Es un poco de todo. Las técnicas. Es una obra que creamos junto a Ernesto Musano, del medio de arte y cultura de las chacras, San Martín, que ahí tiene su taller, digamos, su... Taller, su teatro, su estudio. Su estudio. Un lugar hermoso a ir a conocer. Y, bueno, el resultado es esta Ilusión de Perla Schumacher, una escritora argentina radicada en México y que hizo toda su carrera allá. Y, bueno, esta es una de sus obras. Su hijo está bien. ¿Y cómo sabe? Lo siento, son manos. Eh, entonces debes saber dónde está. Eso es más difícil. Bueno, si se trata de dinero, tengo. No, no, no se trata de dinero. No me hace más complicado. Bueno, no sé para qué vine. Vino para saber. Dígame entonces. ¿Estás dispuesto a tener una experiencia rara? Eh, mire, estoy dispuesto a lo que sea, pero que sea rápido que tengo que volver al trabajo. No, hoy no. Tiene que prepararse. Les dije que no era fácil. Necesita tiempo. Sin apuros, casi un día completo. Eh, no sé. Si quiere o no quiere. Eh, sí, sí. Bien, lo espero mañana. Desde ahora ya no coman. Su estómago tiene que estar limpio. Propusimos ahí a Ernesto la obra y Ernesto nos propuso hacer todo este giro y esta apuesta en escena, que estaría buenísimo que vengan a ver. Que es ahí un desafío porque es para mayores de 12, se labura con títeres, en un principio genera un poco de shock y después genera conmoción. Sí, bueno, es multidisciplinaria, digamos, se usa máscaras, kamishibai, que es una técnica de lámina japonesa, teatro de figuras, que son unas figuritas en varillas que se mueven, y actores, que somos nosotros los manipuladores. Y ahí está la escenografía, que fue creada por los chicos del medio. Y bueno, es una obra que... ¿De qué habla la obra? De la búsqueda de un padre. La búsqueda de un padre, de su hijo, y las exigencias, las presiones, las búsquedas propias, la identidad de género, la vocación... Un poco de todo. Cemento, 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 cemento en sus casas, en sus calles, en sus corazones. Así de duros, vuelto los constructores. Laberintos de cemento han levantado y se han perdido. Ustedes, mis pichones, mis pequeños arquitectos, quieren construir. Hoy, volver a la tierra es el verdadero desafío de los que construyen sus paredes y sus destinos. Está buenísimo poder, nada, que se abra la Casa del Poeta para hacer teatro. No hay muchos lugares en Marlo para hacer teatro, y menos para hacer teatro de manera independiente. Así que, contentísimo de estar acá. El lugar es bellísimo. Y bueno, vamos a ver, expectativa. Hace calor, esperemos que la gente venga. Así que, bueno, acá estamos. Somos Ilusión, Verde Teatro. Somos un grupo de San Luis. Hace casi 20 años que estamos acá dando vueltas por la provincia. Espérenlo a la salida y denle un abrazo muy fuerte. Él va a entender. ¿Y usted cómo sabe, eh? Yo sé muchas cosas, papá. Ahora está girando por distintos lugares y ahora estamos creando un espectáculo para chicos con títeres. Así que en pleno momento de creación. Sí, el espectáculo nuevo se llama Semillas, está ahí en plena creación. Es teatro de papel, títeres. Y es enfocada para niños bien chiquitos. Esta es mayores de 12, porque la temática es por ahí un poco fuerte. Las máscaras tienen unos ojos muy reales que a veces los más chiquitos un poco se asustan. Pero bueno, estamos acá trabajando y la idea es girar, girar con la obra por toda la provincia. Fue creada en el interior de San Luis y la idea es darle vuelta a la provincia y a donde nos llamen vamos a ir. Quedate, ya volvemos con una visita a la familia Cornejo, cuna del mate puntano y artistas en escena de intercolegiales culturales en el Centro Cultural Puente Blanco. El escultor, ceramista y tallador Víctor Hugo Cornejo fue el creador del mate puntano y de la fiesta del mate puntano para compartir en comunidad y que cada artesano pudiese expresarse a través de las creaciones. Van más de 25 años de este encuentro que reúne a los merlinos y a los turistas para celebrar nuestra cultura. Hoy conocemos a Ernestina Villalobo, viuda de Víctor, que nos cuenta su historia y la importancia de mantener vivo el legado familiar. Yo soy Ernestina, la esposa de la viuda, digamos, de Víctor Hugo Cornejo, que fue el creador del mate puntano aquí en Merlo, en San Luis. El mate puntano surgió de su trabajo, de largos años de trabajo en madera y surgió como algo representativo del lugar o podría haber sido de la provincia también, ¿por qué no? porque está hecho en madera de algarrobo, es pieza única, está hallado a mano, como para valorar también la mano artesanal del artesano. Se presenta todos los años para el 20 de enero en una mateada con torta frita y digamos que con un aderezo de baile folclórico y baile también. Hace 26 años que se hace la fiesta del mate en el Museo Lolma, que es el museito de acá de Piedra Blanca Bajo. Ese fue el lugar que tenemos. Tenemos gente que viene todos los años, hay un senador que viene todos los años, saca fotos, me las manda, después al otro año me las trae a la foto. Es muy lindo, es un encuentro hermoso, como creo que es lo único que hay en Piedra Blanca, porque es una mateada con torta frita y se expone el mate puntano, que es muy relevante, digamos, y que hace varios años que se hace, aunque mi marido ya no está, hace ocho años que falleció. Entonces los mates ya no se venden, solamente se exponen, pero toda la familia está haciendo, no lo que hace él directamente porque él era un escultor, pero también sigue tallando, todas las familias sigue tallando, haciendo cuchara, mate tallado, todo lo que se refiere a la madera. El mate se trabaja con la gubia, con un formoncito, se va sacando, se va sacando madera, sacando madera de a poquito, de a poquito, y así le podemos ir dando la forma a lo que queremos aplicar en el mate. En este caso tengo así una guarda, es una guarda que mi marido tenía en su archivo, son guardas puntanas, que las quería aplicar en el mate. Después él ponía otras cosas que eran muy trabajadas, como por ejemplo un zorrito ahí abajo, o un pájaro, o cualquier cosa que sea representativa. Lo mío es más simple, son tallas, estoy empezando, pero bueno, aprendí también, ahora tengo tiempo y me gusta, así que no voy a llegar a ser un talladón, ni mucho menos, pero bueno, sigo dándole también un poco de ánimo a toda la familia, para que sigamos con esto, para que no se pierda. Entonces les ayudo en eso, a la continuación de la exposición de los mates. O sea que me han quedado muchos mates y se siguen agregando mates. Yo, de alguna manera, aporto a más tallas, a más cosas, para que el encuentro sea más nuevo, digamos, cada vez. Mi marido ha probado muchísimas maderas como artesano, conocía de todas las maderas habidas y por haber, pero usaba otras maderas lindas como el incienso, por ejemplo, pero lo usaba para hacer bastones, que necesitan de otra madera. Ahora, para el mate, no hay otra madera. El algarrobo es una madera que no tiene perfume, entonces usted puede llevar un mate dulce, amargo, no tiene que curarlo, no hace falta curarlo, porque no tiene sabor. El sabor se lo va dando la misma hierba cuando va cebando el mate. Se va absorbiendo el sabor de la hierba. Así que, y aparte de eso, hay muchas maderas que se rajan. Esta no. Es una de las maderas más preciadas que hay, que conozco yo. Una de las maderas más lindas que hay. Por el tipo, por lo que se puede usar, ¿no? Porque puede haber otra madera de betas muy bonita, pero no sirven para usar. Y lo que es la artesanía es la transformación de la materia prima. Por eso, el mate puede considerarse, como es considerado, una artesanía, o también, en último caso, o en otros casos, la gente lo lleva como un objeto de valor, como una pieza artística, digamos. Depende del trabajo que tenga el mate. Pero si no, el mate tallado usted lo puede usar sin ningún problema. me parece que la muestra en la Casa del Poeta me parece fantástico, me parece que a Merle le hace falta mucha de estas cosas. Ya no somos pocos, somos mucho, cada vez más gente más gente que se viene a instalar acá porque Merle todavía es un lugar muy lindo y muy tranquilo. Esperamos que siga por muchos años así. Y bueno, la Casa del Poeta es lo máximo que tenemos aquí en Merle para exponer, para todo lo que están haciendo. Que están haciendo un trabajo muy, muy prolijo y muy constante. Palabras de poetas navegando mundos de papel y tinta. Alguien que conocí enterró sus poemas. Hace días que giro confusamente. Tengo muertas algunas de mis mariposas. Lo gélido mutilo sus cuerpos. Quiero olvidarlas, quemarlas, perderlas. Pero las que me habitan cantan. Odio su canto. Cantan. Vuelos, amores, risas, grito, cantan. Cantos, recuerdos, felicidades vivas y fugaces. Basta, imposible. Mientras su canción ya hace burbujas en mi lengua. En la Sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco se realizó el encuentro Artistas en Escena, donde los estudiantes de nivel primario y secundario de los departamentos de Ayacucho, General Pedernera y Pueyrredón compartieron sus producciones artísticas integrales. Intercolegiales Culturales convocó a las comunidades educativas para que cada escuela pueda representarse a través de un trabajo teatral y musical. Talento y puntanidad se conjugan en estos pequeños grandes artistas. ¡Que lo disfrutes! La verdad, por ser nuestra primera vez, estamos muy felices, las chicas también. La verdad, algo espectacular, la verdad que nos quedamos re sorprendidas. La verdad, es un privilegio estar acá. Un lugar hermosísimo, la verdad. Sí, la verdad que muy expectantes, felices y la verdad que contentos de que se pueden incluir a estas nuevas instituciones que antes no estaban intercolegiales. Así que, la verdad que incluir a la cultura toda, la verdad que para mí es una gran alegría. Contento también de ver, de ver que hay, que nuestra cultura goza de muy buena salud, goza de buena salud la cultura de San Luis, así que, está bueno ser parte de este evento. Nosotros también trabajamos en esto desde toda mi vida, entonces, ver el hecho de que hay tanta gente trabajando, continúa trabajando y ahora especialmente sobre el tema de la puntanidad. ¡Gracias! Una iniciativa excelente, en mi caso tengo adolescentes, traigo 24 adolescentes entre 14 y 16 años, que me parece que es una integración, pero desde el ámbito cultural, educativo, intelectual, de inserción, barrial especialmente, porque la mayoría de ellos viven todos en la ciudad de La Punta, son todos vecinos, y es un placer poder estar y que ellos disfruten de este día acá. Desde el año pasado, 2021, las instituciones vienen participando, se asumaron desde esta mirada de todos los años reinventarnos, desde el año pasado que participan en intercolegiales culturales y por supuesto, año a año, la propuesta es desafiarnos e ir compartiendo espacios con estas instituciones tan relevantes para nuestra cultura, porque son parte del caser diario de la puntanidad, así que tenerlas en intercolegiales es un privilegio y un honor para nosotros. preparamos un cuadro de una pulpería y me siento nerviosa. Y me parece algo muy bueno para que puedan ver las personas lo que nosotros sabemos y a lo que nos dedicamos, lo que nos gusta hacer. Y bueno, estuvimos ensayando y estuvimos practicando para venir acá. Sí, es nuestra primera participación en los intercolegiales, así que sí, muchos, muchos nervios. en los intercolegiales, en los intercolegiales, en los intercolegiales, gracias, gracias, me dice a mí, dice, esto es muy bueno, es muy bueno para los artistas y es muy bueno para San Luis, porque nos hace conocer y creerlo más nosotros. Eso es intercolegiales, gracias, Neida, gracias, gracias a ustedes, gracias a estos maravillosos curados y haber creado una jornada hermosísima para la paz y la humanidad y que se venga a todos los artistas y a todos los artistas. Gracias por aceptar la invitación. Intercolegiales potencia Aquí llegamos al final de Casa del Poeta en primera fila, siempre acompañando la cultura y el arte de nuestra región. Podés revivir este y todos los contenidos del Centro Cultural en los canales de YouTube Programa Cultura y Centro Cultural Casa del Poeta. Te esperamos la próxima semana para disfrutar un nuevo encuentro de Casa del Poeta en primera fila.